Bueno, vamos a hablar hoy acerca de una aplicación, porque hay muchas disponibles, ¿verdad? Pero esta es para todos aquellos que tenemos mascotas. Esta aplicación tiene la posibilidad de ayudarnos a recuperar nuestra mascota, nuestro perrito, en caso de que se haya extraviado. Se llama Busca Can. Y quien nos va a dar los detalles está, desde luego, nuestra etóloga y entrenadora de perros, Mariam Busca Can, quien además vino con el creador de esta aplicación. Se llama Luis Humberto Carlin Vargas. Y aquí están ya los dos, junto con todos estos invitados. Y nos van a platicar acerca de esta invitación. Bienvenido. Hoy no me toca hablar a mí. Yo traque aquí a Luis de las orejas para que venga y nos platique. Menos mal que no trajo de correa. Pero está súper interesante. Está súper interesante. Creo que esto puede modificar no solamente el tratamiento doméstico, sino la visión de la sociedad a la protección de un animalito. Claro. ¿Cómo funciona? Exactamente, ¿cómo funciona esto? Bueno, la aplicación está hecha para Android y para iOS. Funciona, tú la descargas, registras a tus perros, le tomas una foto y adquieres una plaquita como esta. Al registrarlo, ¿qué es lo que le pone? ¿Los datos tuyos? ¿La descripción del animal? Tus datos, como el dueño del perrito. Exactamente. Nombre, teléfono. Y la raza. Y eso se guarda en la aplicación para que si tú... ...tu mascota, sino además registrarla, digamos, en alguna lista popular o algo así. O sea, ¿hay un registro general? Hay un registro, solamente que esto es visible hasta que tú reportas, por ejemplo, que se te perdió tu can. Entonces ya va a ser visible para los usuarios, para que ellos estén al pendiente de... Por si está por ahí. Como la alerta ámbar en los niños, algo así, no está basado. Está buenísimo. Y entonces, si tú llegas a encontrar a algún perro que trae la placa de Buscacán, lo escaneas y automáticamente le avisas al dueño de... Le mandas una notificación. Como si trajera su código de barras en la plaquita y entonces aparece la descripción del perro. Sí, trae ahí el código. Claro, es como una marca de agua. Ahora, dime una cosa. ¿Cuánto cuesta esto? ¿En qué teléfonos no aplica? Ok, esto está hecho solo para Android y para iOS. Ok. Entonces, la placa tiene un costo de 180 pesos. A ver, aquí tenemos una plaquita. ¿Dónde está la plaquita? Son esas. Ah, vamos a ver. Estas son las plaquitas que la vemos por un lado, ahorita que la veamos a cuadro, ahí está. Este es el código que se puede escanear a través del teléfono y que manda la alerta para que las otras personas que están registradas con la aplicación la reciban. Y por el otro lado, tenemos la fotografía del animal, para que sí exactamente, o sea, sabemos que corresponde al animal que se está. Pero está buenísimo porque es como comprarle un seguro de extravivo a tu perro. Exactamente. Y la verdad es que 180 pesos no es una gran inversión y la aplicación es gratis. Es gratis. O sea, una vez con la placa, bajar la aplicación es gratis. La aplicación es gratis. Es lo que te cuestan las placas de una mascota y se te pierden cada cinco minutos. Sí, ¿y dónde conseguimos estas placas? Yo sé que la aplicación es gratis, pero ¿dónde conseguimos las placas? En la aplicación hay una sección que está aquí que dice distribuidores y ahí tienes un mapa donde está tu... Si la gente en este momento en su casa está frente a una computadora, ¿cómo encuentran la ubicación para poder adquirir la aplicación y comprar la plaquita de su perro y proteger a sus mascotitas? Ok, solo digitan www.buscacan.com y ahí se pueden registrar. A ver, repetimos. www.buscacan.com Oye, Luis, dime una cosa. Esto aplica también, por ejemplo, a los gatos, a otro tipo de mascota. Hay gente que tiene hurones inclusive. De hecho, nos sucedió, nos empezaron a pedir para minipigs. Tú puedes registrar tus minipigs y gatos también. Y vamos a ir creciendo. En una sección aislada, o sea, digámoslo como por dividido en perros, gatos, este... Cuando tú registras a tu mascota, ahí tú eliges la categoría, exactamente. Oye, dime, por ejemplo, ¿ya han tenido alguna experiencia de un perrito o de alguna mascota que se extravía y la encuentran en tu aplicación? Hasta ahorita, no. La aplicación es muy joven, digamos. Tenemos tres meses, pero lo que queremos es que la descarguen, aunque incluso no tengan un perrito. Claro. Que la puedan tener por si llegan a ver algún can perdido. Sí, los amantes de los animales, ¿no? Aunque no pueden tener perro. Exacto. Pero igual que lo vean y digan, oye, pues aquí tengo mi aplicación de buscacan. Claro. Por eso es gratis. Ahora, se me ocurre la eventualidad. A veces los perritos no se pierden. Siento mucho lo que voy a decir, pero es la verdad, se los roban. Sí, sí, se los roban. Entonces, si les roban un perrito y tú ya lo tenías registrado en la aplicación y evidentemente traía su placa, el que se lo robó le va a quitar la placa. ¿Qué protección tienes? ¿La foto? Mira, aquí sucedió, a una amiga le pasó eso, la extorsionaban con que tenían a su perro y ella no estaba segura que era su perro, le pedían dinero. Entonces, aquí lo que tú le puedes decir es, a ver, escaneala para que realmente yo esté seguro de que es mi perro. Ah, ok. O sea, sí te sirve inclusive hasta... Claro, porque hay un registro. Sí, exacto. Oye, pues está padre, hay que correr la voz definitivamente para todos los amantes de mascotas y para todas las personas que quieren a su mascota, que no se pierda. Y, pues ahí está, la aplicación ya la saben cómo buscar, se llama Buscacan. Buscacan. Este, pueden conseguir también la plaquita. Y mira estos inquietos. A ver, estos inquietos están en adopción, ¿verdad? Bueno, este es de él. La dueña de Buscacan, ella. Ella es la dueña de Buscacan, Jacinta. Estos dos pequeños activos. Que por eso la creó, porque es tan imperativa que en cualquier momento se pierde. Se llama Jacinta. Qué cosa tan linda. Se nos perdió y de ahí surgió la edad. Tiene su historia. Claro, claro. La plaquita con el nombre y el teléfono es de utilidad. También este Buscacan es bastante útil. De verdad, muchísimas gracias por traernos esto. Gracias. Y ya saben, todos los dueños de mascotas abusados para que no se les pierdan estas criaturitas preciosas. María, qué buen momento. La verdad es que qué ternura y qué maravilla poder convivir con el reino animal en ese nivel de igualdad de circunstancias. Y vamos con dos hermosísimas damas que hoy vienen súper sensuales. O sea, ¿no adivinan? Pues doña Yacy Cristal. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.